Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a empezar justamente una partida de ajedrez a 4. Y vamos a ver qué sale. Bueno, sale con el peón de dama, el rojito lo tengo a mi izquierda, sale el azul, el amarillo, a ver si no le confundo el nombre a los colores. Y yo, yo qué voy a hacer. Voy, 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 voy a fianchetar. El tío del fiancheto. La apertura del fiancheto. Esta va a ser una gran partida. A ver si lo veo todo. No sé, dejadme en los comentarios si vosotros cuando jugáis vuestras partidas lo veis todo. Luego cuando analizáis la partida, que me he dejado este, que me he dejado el otro. A veces pasa. Cuidado que este le tiene aquí apuntando. Tiene apuntando aquí al enroque con la dama. Ahora como abra, va a amenazar a la dama azul. Vamos a ver qué hace el azul. Yo retiraría a mi dama de esa diagonal, pero... Vale, la ha cubierto también está bien. La ha cubierto. Y yo voy a jugar aquí. Luego voy a llevar mi dama aquí ahora que el alfil este ha salido. ¿Qué quedará hacer el rojo? Quiere atacarme. Este mueve el rey de ahí para salir de esa diagonal. Yo voy a mover aquí para sacar mi dama y proceder a llevar mi dama aquí y en roque largo. Y luego moverme en una casita más. Una casita, quiero decir una casilla. Pues nada. El amarillo sigue moviendo el rey. Todo jugando con mucha precaución. Todo jugando con mucha precaución aquí en esta partida. Este se tapa ahí de que le tenía un peón capturado. Me voy a enrocar y luego voy a mover el rey otra casilla. Y luego ya empezaré a poner en marcha mis peones. Todo jugando muy tranquilamente. A verlas venir. El rojo sale con su peón de caballo. Las coordenadas cuando no tengo el rojo yo me resultan difíciles verlas todavía. Voy a mover el rey un pasito para acá. Quizá ahora sí voy a tirar mis peones ya para adelante. Igual quieren meter aquí un caballo. Voy a tirar este peón aquí. Me ha comido el alfil. Me ha comido el alfil. Parece que no me puede dañar el rojo. El amarillo. De momento. Todo jugando con mucha, pero mucha precaución. Una partida durilla. Voy a mover este peón. Y a continuación voy a sacar mi caballo. Cuidado que la torre está aquí ahora. Pero puedo sacar mi caballo si lo amenaza de alguna manera este alfil. Podría venir con la dama aquí a amenazar. Pero siempre se va a ir allí. Bueno, bueno, pues nada, a esperar acontecimiento. La partida muy posicional. La partida muy posicional. Voy a mover este caballito aquí. Luego voy a mover aquí la dama y la torre. La voy a traer al centro. Para hacer presión. Con los peones para arriba. Muevo aquí la dama. Muevo aquí la dama. Me apunta aquí fuertemente. Voy a tirar esta para adelante. Bueno, empezamos a tirar todos los peones para adelante. Aquí este no puedo de momento. Voy a jugar así. Me dejo un peón. Voy a mover primero esta torre aquí. Voy a mover primero esta torre aquí. Luego voy a mover este y voy a tirar este para adelante. Voy a mover aquí. Este igual quiere posicionarse aquí con el caballo. Si se posiciona ahí, yo me meto con el mío aquí. Que es muy difícil el ajedrez a cuatro, ¿eh? Muy difícil. El azul que quiere coronar una dama. Voy a tirar este peón para adelante. Voy a tirar este peón para adelante. Cuatro, seis, siete y ocho. A la próxima corona. Interesante, ¿eh? Voy a apoyar mis peones. Corona. Este peón ahora, ¿qué? Si le ataco al alfil todavía no pasa nada, ¿no? Si muevo aquí, ¿estoy dejando algo o no? Creo que no. Creo que no. Tira con la dama. para atrás. Voy a mover uno. Me ataca aquí. No sé si atacarle este alfil ahora a este o ponerme aquí para defender mi peón. Voy a atacarle el alfil. Si no, regreso y luego me pongo aquí. Ahora aquí, este podría comer aquí tranquilamente. Lo hace y tiene para capturar este peón también. Captura con él y yo me voy a comer este alfil. Le toca el amarillo. Aquí que están amenazando. Parece que se tiene que volver otra vez a regresar. Tiene que volverse para atrás el azul. Yo también lo voy a hacer. Creo que no hay más táctica. Y vamos a posicionarnos. Y más ahora que me amenaza la torre. Me amenaza la torre el caballo y tengo que irme para atrás. Aquí le están amenazando un descubierto. Yo puedo amenazar aquí a la torre. Depende del movimiento que haga porque ese rey se va a mover. Se tiene que mover. Pero no puede tampoco porque aquí está cubierto por el caballo. Aquí sigue el jaque doble. O sea que yo voy a mover aquí. Está bastante perdido. Y vamos a ver quién se... Bueno, pues intenta la coronación. Me voy a mover ahí. Que igual hubiera sido mejor quitarme los peones estos de encima. Mejor que capturarle la torre. Pero son cinco puntos que hay que intentar capturar material. Le están amenazando un mate aquí. Cuidado. Yo me voy a comer esta torre porque el azul le va a dar mate. Aquí. Y no se puede evitar. Claro. Y ahora... Quizá el momento de mi coronación, ¿no? De coronar el peón. Este va a coronar también, ¿no? Porque se lo come. Pues sí, corona. Claro, está defendido por la torre. Yo voy a coronar después. Cuidado que le están amenazando la dama al azul. Una partida muy, muy igualada. El azul lleva ventaja. Se ha comido el rey. Ha dado el jaque mate. Se cubre. No sé si el rojo quedará cambiarme las damas o se tendrá que ir. Supongo que la quedará conservar también. Y yo también, por supuesto. Voy a intentar avanzar este peón. Aquí también. Y luego quiero reciclar este caballo. que difícil, que difícil. Voy a reciclar este caballo por aquí. Si bien aquí amenazo a la dama. Que no tenía que haber abierto con este peón esta columna más. Voy a traer este caballo aquí que esté defendido. No lo quiero por ahí colgado. A la misma vez defendemos aquí que no entre la dama. Este peón está atacado ahora. lo tengo que defender. Podría sacrificar la dama aquí y dar un jaque. Y este entraba por aquí. Pero voy a defender mi peón. Aunque si no luego, luego se complica la cosa. Y no quiero perder el hilo. Jaque. He sacrificado ahí la torre. Para. No lo veo, eh. No lo veo. No lo veo. El que. Voy a mover aquí. Y voy a coronar. No sé qué plan tiene. Si me come, le capturo. Vale. ¿Quiere entrar aquí o qué? Bien. Yo voy a coronar tranquilamente ahora. Si no pasa nada. Entremedio. Bueno, tenemos tres damas. No está mal. El rojo está jugando muy a la defensiva. Tenemos aquí una fila de damas que es tremenda. Controlando el centro. Voy a traer mi caballo aquí. Y voy igual a entrar aquí, eh. Es que a la que se te tuerce la partida. Igual le amenazo a este peón. Sí. Quizá es lo mejor. Amenazar ese peón. Y ponerme muy cerca de. Si me captura, le cazo. Vale. A que él quiere coronar por allí. Voy a capturar aquí. Y ahora le amenazo a este con. Con todo. Y a ver qué hacemos aquí. No sé si capturar ahí. O dejar que corone. Voy a capturar aquí. Voy a capturar aquí. El rojo puede salir favorecido aquí de esta lucha. Está esperando el rojo movimientos. Este también está para coronar aquí. Cuidado, eh. Ahí ha capturado un peón. Ahí ha capturado un peón. Vale. Aprovechando la circunstancia de la pelea. Del azul con. Aquí hay un montón de tácticas. Montones de temas. Montones de temas. Más. Por ejemplo. Voy a mover. Ahí no. Porque estoy consumiendo el tiempo. Si hago un hack aquí. Sería buena cosa. Y luego. Comerle la dama de nueve puntos. Si me come esta dama. Es que hay montones de temilla aquí. Aprovecha el rojo. Aprovechando ahí la circunstancia para comer esta torre. A ver si me come aquí la dama. Se rinde. Me voy a comer yo. El rey. Antes que se lo coma el rojo. Y bueno. La partida se me ha puesto bastante bien. Me puedo comer este peón también, ¿no? Que no me deje ningún mate. Me puedo comer aquí este. Y luego estoy amenazando este peón. Vale. Se rinde. Me da los veinte puntos. Yo creo que ha sido un partidón. Bueno. Hemos sacado treinta y nueve puntos. En esta partida. Creo que. De todas formas. Que aunque. No sé. Pero yo creo que esta partida. Ha sido la más. Buena del canal. Aquí hay temas tácticos para analizar. Si queréis tiraros rato. Viendo esta partida. Para atrás. Y para adelante. El vídeo. Analizándola bien. Creo que se pueden aprender. Montones de cosas. Porque realmente. De verdad que. Para mí. Ha sido la partida. Más buena que hay en el canal. Si os ha gustado. Apoyarlo con un gran me gusta. Dejarme también un comentario. Suscribiros también. Si no estáis suscritos. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Un gran saludo. Para todos amigos.